hola amigos nos encontramos de acá en un nuevo vídeo más y teo miren está trabajando está trabajando va teo? va a trabajar de vender mesas y hay unos que se lo llevan a la espalda y todo ah si ahí en la aldea hay unos que entran así no sé si se ha dado cuenta usted cuando entra bien va bien me he dado cuenta pesan teo? pesan un poquito si están bonitas hay variedades de mesas petates y hasta corrales esas están bonitas ma? si está bien bonitas ma aquí está oh si pues está fuerte el calor ma? si está fuerte está buena? está buena? si está buena está bonita? está la comida normal si? si? mande si si no pero está bonita? o mira le mira usted algo malo? que venga a él que venga a ella mejor 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 fueron al sanitario están cagando están cagando están cagando están cagando están cagando yo por no decirlo de esa forma como dije fueron al sanitario están cagando están cagando a ver qué va a hacer a ver qué va a hacer si dice que sí era que nos llevamos esto porque aquí hay otra grande miraba mirá que si esto estaba enseñando yo que esa ve esta es una también esta es una corral así como para el nene de de Isa de Isa ah pero cuando está cuando ya esté cuando ya esté grandecito como de que lo puede dejar ahí ajá puede estar lavando de ella ajá ahí están ya las chulas miren la mesa la de allá la otra la otra está ahí la otra está ahí es esta ve hay que voltear esta la volteamos espera ve ahí ve ahí mi mamacito si mejor esta esta mejor cuáles van a a elegir viejo esta esta mejor esta en blanquita también bueno unos días o sea así si pero después se van poniendo como oscura mantel eso lo que pasa es que las mesas allá están oficios porque estaban en el suelo antes esos meses que su mamá a miren la pinche que anda haciendo la pinche que anda haciendo la pinche sirve sirve ah si porque yo dije usted no están las patojas se fueron al sanitario y yo fueron a cagar si es un solo de té no sabe la llave no sabe la llave asiento le hizo mal el taco que vengo a comer como va no sabe la llave está bonito está bonito está bonito está bonito y esta es una esta es una parte de acá ya no es del mismo a ver si pasa que tengo muy delgadito está bonita está bien bonita si eso es solo medio puesto está bien ahí cae el agua como ahí vienen canales dice teo que tiene el chorrito que gran asiento cuando empiezan a parar cuando empiezan a parar se paran y caminan alrededor yo por corral lo conozco corral eso sirve para que los niños se paren macizo porque cuando se paran se agarra de ahí se agarra ahí van macizando sus huesitos hasta que lleguen bien bien grandecitos y esto es para que coman ah si pero es cuando ya están así como la pichin o cuando ya tienen sus cuatro manos será? si ya pueden sentirse ahí ya están más macizitos ya se sienten bien ah si es que bonito hombre así que de todo hay para los niños ah si compró machete ah miren ya se lo cumplió cumplió su palabra ya vio? ya llegaste dice que el dice que va a cortar toda la leña que esta allá atrás de la casa ah mucho se aburre de no hacer nada si es que se aburre de estar en la casa se aburre de estar en la casa se aburre de estar en la casa se van a llevarse? la mesa una mesa o te van a llevar la cuna ah la mesa me dice que va a hacer una sucuta también ah es también a rato se lo voy a entregar este neve ahí se lo mandaron a ver tal vez lo va a dar eh esta es la lima si la lima esta es la lima esta es la lima aqui esta la mejor llévela donde coca a la cota a que la en la ajá por eso le digo llévela donde coca para cortar leña capaz que lo que le esta haciendo filo ya no haces leña ya se cansa primero en hacerle filo el que ya tiene practica y dios ajá lo hace rapido si con esta una lleva chula si esta sirve bastante le digo yo miren la otra como me voy a repetir miren estas mesas y este corral estan estan bien bonitos si ah la chiquitita esta contando dinero que cae jajajaja ajajaja y ya vi ahi estan entonces eso nos van a llevar esa entonces si esa si esa tienes que hacer si yo voy a tener mil leña mejor cual es 13 leña ahi estan la ahi estaba con esta suficiente ah si que mas que de buce con esta? pues si ahi para comer dijo si es mejor en eso que estar sentado en el suelo ah no no cose porque no da tiempo aqui esta la mesa entonces esa nos vamos a llevar esa se va a llevar entonces? esta bueno esa esta mas cortita uff que calo aqui hay una grandota pero esta mas calta esta mas calta esta esta bonita y la mano que queda en recta uno para tres uno dos tres para cuatro si cuando caben cuatro caben diez ah si imaginate la mesa que tenemos nosotros ya comemos en veces todos y ahi estan las variedades de mesa hay de varios tamaños ah tambien ven 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 ahi voy yo detras ah tienda arriba tienda arriba tienda arriba No, usted ya creció, le digo. Ah, uno ya, uno ya machete, que era una mano ya. ¿No ya compró, cua? Ya compró el machete. Gracias a Dios, tengo cumplido su palabra de comer el machete. No, pero él se hizo una buena compra en esto y en la mesa. No te voy a molestándolo, estoy. No se van a enojar conmigo, te voy a molestándolo, estoy. Este no es tiempo perdido, le digo. Entonces, nos despedimos, cua, y ahí, hasta la próxima. Hasta la próxima amigos, adiós. Adiós.